Ahora toca el ping-pong. Mi nombre completo es Jerónimo Yocondo Bossia. El nombre de mi personaje es Diego Cabanac, alias Dogo. Tres características de mi personaje. Impulsivo, radioso, pero también fiel. Una similitud entre el personaje y yo. El deporte, la actividad física, la necesidad de quemar esa energía. Si me hubiese sido actor, hubiera sido psicólogo. Mi película favorita es Karate Kid, la de los ochentas, no el remake. Algún toque o cabala que tenga. Tengo que joder antes de entrar a grabar. Tengo que joder un poco. Si no jodo un poco, siento que hay algo que no está desarticulado. El plato que mejor me sale son los fideos con tubo. Al dente. Mi deporte favorito, kickboxing, el skate y el running. Me dicen que me parezco. De afuera me dicen un poquito Marlon Brando. Me hago cargo de eso también.